El ex portero de la selección mexicana, Jorge Campos, anunció la realización de un partido de fútbol para apoyar a Acapulco luego del paso del huracán Otis durante su visita en el stand de Guerrero en el segundo día del Abierto Mexicano de Tenis 2024. Con la gobernadora, con Evelyn, hablamos de qué vamos a hacer, se va a tratar de buscar una fecha para hacer un partido de fútbol con los jugadores internacionales, ya hablé con FIFA, tuve la oportunidad de comentarlo en un juego de estrellas que hubo en Miami y creo que sí, hay muchas posibilidades de hacer un gran juego. Señaló que seguirá realizando la campaña para impulsar los lugares emblemáticos del estado, junto a personajes importantes como Cristian Martinoli, con quienes promoverá el turismo en el puerto de Acapulco. He hablado con algunos jugadores y en este momento no sabemos quiénes son los que puedan participar, ese partido tiene que llegar, en un futuro viene el mundial y la verdad que hay que aprovechar este momento. El exfutbolista mejor conocido como El Brody reiteró su cariño por Acapulco e invitó a toda la gente a visitar este destino de playa. Para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.